Claro que es importante sumar puntos, una liga muy competitiva como empezó la liga y nosotros necesitábamos punto A y aquí todos sabemos que es un campo muy complicado donde ellos saben muy bien jugar aquí, muchos balones aéreos y claro, nos preparamos bien para este partido y creo que hicimos un muy buen trabajo defensivamente y seguir así, seguir sumando y con la portería cero Primero también hablar de Urus, que es una finalización muy buena y el portero hizo un paradón y luego seguimos con la dinámica de defender, con balones aéreos, muchos centros laterales y luego en la ocasión con Maxi también, que intentó un balón para atrás a Gonzalo, si no me equivoco y ese tipo de jugadas no podemos perdonar y luego al final con Gamero, bueno, el portero también hace un paradón, es un gran portero también pero esas jugadas no podemos perdonar tanto porque el rival no perdona y claro, como ha dicho, tenemos que seguir en esa dinámica de seguir con la portería, cero que es importante para nosotros tenemos una semana para descansar, recuperar del esfuerzo de hoy y claro, el sábado será otro partido difícil, complicado, porque Bilbao sabe jugar muy bien con el balón tiene buenos jugadores rápidos arriba y son buenos y nosotros tenemos que nos preparar, sacar lo que hicimos de bueno aquí, defensivo y lo poco que hicimos en ataque también, hay que sacar, intentar mejorar más y esto, seguir creciendo cada vez más y animar a los chavales, los más jóvenes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!